Hey hola como estan aqui Mordex con un nuevo video y en este video les traigo una pequeña informacion sobre la nueva actualizacion que salio hace poco para Xbox no se si en Playstation 3 ya salio pero con lo que he visto creo que si salio, salio la actualizacion la cual dio bastantes cambios en lo que es Zombies lo cual me emociono bastante ya que no se si todavia hay cosas que no hemos descubierto y lo cual es interesante ver una actualizacion en Zombies y pues bueno vamos a tocar varios puntos uno de ellos es la Raygun la cual emociona bastante a mucha gente es la Raygun Mark II que pues se infiltro no se si fue error de trailers en haberla puesto no se pero si fue así un error ya lo hubieran pacheado ya lo hubieran quitado no se pero en este gameplay fue offline y me apareció fue la primera vez que me apareció estuve jugando online en 20 rounds en town y pues en realidad nunca me apareció y perdí la esperanza y me salí también pensé que esta arma solo iba a salir así por estos momentos solo para los que tienen el Season Pass ya que los que tienen el Season Pass ya tienen comprado todos los mapas de anticipados entonces no hay que esperar que los compren ya que ya los tienen comprado y se la merecen tal vez es una exclusividad de los del Season Pass y pues si Jimmy Seles que tenía razón es para Rape Trains la estuve usando es super buena no tiene daño de rebote como la Raygun que es por si acaso nadie sabe que daño de rebote o alguien no sabe que daño de rebote es cuando la disparas muy cerca de ti que te hace daño otra cosa que cambiaron también fue que al momento de comprar un arma de la pared antes si se recuerdan solo salía que necesitabas 500 puntos para comprar la Olimpia o 500 para la M14 ahora no solo te sale el nombre no solo te sale cuanto cuesta sino que también te sale el modelo de la arma abajo y no solo en armas sino que también en equipamientos como la turbina como la catapulta lo cual pues es bueno me gusta que se interesen en ver más organizado las cosas aquí también les voy a dejar una imagen como se miraba antes para que miren el cambio también algo más que agregaron fue el refrigerador y el banco en DayRise que pues ayuda bastante ya que hay personas que también se llegan a rondas altas en DayRise y no saben qué hacer con tanto dinero que tienen y pues va a estar conectado con Transit y con Buried ya que se supone que viene con un banco también Buried y es bueno lo negativo del banco en DayRise es que solo es para depositar no puedes retirar dinero así que pues va a ser lo mismo de siempre solamente que ahora vas a saber qué hacer con tanto dinero que tenés algo que arreglaron también fue la bajadita que hay en DayRise que pues cuando te deslizabas al momento de caer te golpeabas yo en esa partida que jugué DayRise me deslice lento no me volví a intentar corriendo o algo así pero en la que con ir lento caí y no tuve ningún daño de caída lo cual me gustó porque había gente que filiava bastante en eso lo que se notó también fue un cambio en los perks en el diseño de los perks yo en el que me fijé bastante fue en el de Juggernaut le pusieron como un color más rojizo y lo que pensé cuando lo vi es que pues a lo mejor le cambiaron el color ya que como viene el nuevo perk que es rojo a lo mejor es fácil de confundir con el Juggernaut ahora vienen los cambios como que más pequeños como que no muy importantes pero bueno estuvo el de la V1 que me gustó bastante que es en la DSR o DSR como la conocen ustedes que no tiene ya salto para nada en zombies ya la disparas en zombies pacapuncha como sea no te salta para nada también me fijé que estuve pacapunchando como 5 o 6 veces la DSR otra vez y otra vez y otra vez y ya no me quitaba la mira a lo mejor ya no te quita la mira en el pacapunch otro cambio también que no es tan grande pero si es significativo al momento de que agarras la Raygon una vez y la pacapunchas antes te parecía que la podías volver a pacapunchar pero al momento de apretar X no la agarras a la máquina porque ya no se volvía a pacapunchar ahora cuando pacapunchas la Raygon una vez y la quieres volver a pacapunchar ya no te sale ni la opción de apretar X para volver a pacapunchar lo cual pues ayuda a bastante gente la cual pensaba como que ah la puedo volver a pacapunchar es un buen cambio me gustan estos cambios que hicieron en zombies espero que les haya gustado el video lo hice trate de jugar lo más que pude para ver todos los cambios que pude también vi uno que que también no es tanto pero es bueno ya que en la los cuchillos balísticos ballistic knives como lo conozcan ya antes tenías que ir a recoger el cuchillo ahora automáticamente por pasar por el cuchillo que lanzaste lo agarra automáticamente sin tener apretado X como es en multiplayer y pues es bueno buenos cambios y subtrayers en esta actualización pero bueno espero que les haya gustado el video recuerden de darle like suscríbanse y compartan para que todo para que sus amigos se den cuenta y sepan las nuevas actualizaciones gracias por el video nos vemos la próxima adiós gracias